340 jóvenes en La Libertad culminaron los cursos de capacitación en el programa del Estado Jóvenes Productivos. De este número, más de la mitad ya tienen trabajo. Ahora se lanza 420 vacantes más para personas deseosas de superación y que no tengan recursos económicos suficientes para sobresalir. Totalmente gratuitas, estamos dándoles lo que son pasajes y alimentación. La capacitación nuestra es alrededor de tres meses. Entonces, primeramente en aulas, pero en esta oportunidad estamos haciendo una capacitación acelerada y lo vamos a hacer aproximadamente en un mes y medio. Los campos son distintos, todos acordes a la demanda del mercado. Bueno, vamos a capacitar en lo que es atención al cliente, almacén, logística, cocina y para el sector de la provincia de Virú estamos capacitando también en temas agropecuarios. Para ello existen convenios con municipalidades, también con empresas privadas. Alexandra Herrera es una de las beneficiarias de este programa público. Yo entré al programa gracias a este proyecto y me beneficiaron en lo que es caja y atención al cliente. He llevado ese curso satisfactoriamente con mis compañeros que acabamos todos. Gracias a ella tuve un trabajo. Los interesados deben tener además entre 18 y 29 años de edad. Para mayor información ingresar al portal web www.jovenesproductivos.gov.pe o visitar la nueva oficina de este programa, que desde lunes funcionará en la avenida Úsares de Junín 502. Las inscripciones son hasta el 15 de noviembre. ¡Gracias, maravilloso, que nos vemos en la mañana! ¡Bien, aplausos! ¡Gracias!